¡Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del Orlandés Errante! Seguimos con los juegos gratis de Epic Game, los juegos que duran 24 horas, y que si los reclamamos los tenemos para siempre, y esta vez Epic Game nos regala Cat Quest, es un juego bastante interesante que ya anteriormente creo, 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 creo recordar que nos regaló, ¿quién nos regaló este juego? Amazon Games, y bueno es un juego bastante chulo, voy a dar una partida nueva, estás seguro, estás seguro, y encima está en castellano, siempre estarás ahí para mí, siempre. Ya sabéis que tenéis 24 horas, hasta mañana a las 5 de la tarde, para reclamarlo. ¡Hermano! Este juego me recuerda un poquito a... a los juegos de héroes of Mind and Magic, o... 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 es un juego RPG así, no sé, me gusta, me gusta mucho este juego. Con el personaje de gatos. Está gracioso, encima en castellano, se agradece mucho cuando un juego está en castellano. Y aquí estamos, en Felinia. Oh, gracias a Dios que está ahí, estás vivo, soy Spirry, tu espíritu guardián. Escucha, los dragones han regresado, tenemos que ir los corrientos a una ciudad, podemos guardar tus preguntas para más tarde. Así es como corres, podemos jugar con mando. Probemos. ¿Sí? ¡Oh, qué guapo! Como la monedica, por supuesto. Toma. ¡Ah! ¡Uy! Un castañazo. Venga, vamos a la ciudad miau. ¡Atención! ¡Viene un monstruo! Así es como atacas a los monstruos. Va. Toma. El círculo rojo indica el alcance del ataque de un enemigo. Pulsa este otón para escapar rodando. Toma. Pero me va a llevar... Oye, esto... ¡Ahí hay otro enemigo! ¡Venga! ¡Venga! Y aquí también tenemos más cosas. Cinco de experiencia. Vámonos al polvo. ¡Ah! Puedes sestear en las ciudades para curar tus heridas. ¡Prueba! Vamos a ver. Ahora hay monstruos por todas partes. ¡Miau! Se acerca el fin de los tiempos. ¡Ya verás! Ya dormí. Y curamos nuestras heridas. ¡Ahí hop! Tú no hablas mucho, ¿verdad? ¿Un tipo fuerte y callado? ¡No! Pero no te preocupes. Estoy aquí para ayudarte a encontrar a tu hermana. Primero tenemos que ver lo que significa esa marca de tu cabeza. ¡Venga! Busquemos a un hechicero. Vaya. ¡Vámonos! Vámonos. También tened cuidado con los bosques. Nunca se sabe lo peligro que ocultan. Un hechicero. ¿El hechicero se da cuenta de la marca que tienes en la cabeza? ¡Miau! ¡Esa es la marca de los sangredagones! ¿Te refieres a los legendarios cazadores de dragones? Pero sí desaparecieron hace muchísimo tiempo. Pero esto es bueno. Esa marca significa que todos vosotros podéis aprender magia. ¡Por aquí! Este es un templo arcano. Ahora vamos a aprender un hechizo. Así que concentración. ¡Ya mi aurada! Quema a los enemigos y debilita sus defensas. Con este gatillo vale. O mantén pulsado el botón derecho del ratón para abrir el menú de magia. Este me gusta más. Vámonos. Venga, pongamos a prueba tu magia con este monstruo de allí. ¿Cuál? ¿Este? Vale. También puedes aprender nuevos ejercicios en otros templos, ¿vale? Claro que sí. Y hemos subido al nivel 2. Un copio de esto que es nuestro. ¿Qué es eso? ¡Growl! ¡Un círculo ritual! ¡Arrea! ¡Un dragón! ¡Mira! ¡Todos los gat! Los habitantes se han quedado de lado de miedo. Tenemos que ayudarles. La magia consume maná. Es la barra púrpura. Ataca a los enemigos y regenerará el maná. ¡Y me lo he cargado! ¡Qué guay! ¡Me carga un super dragón! ¡Gatito pequeñito! ¡Acabas de derrotar a un dragón! Quizás sea realmente un sangre dragón. ¡Venga! Vamos a ver si los gatidantes están a salvo. Ya le han puesto esto que es mío. ¡Jujú! ¡Growl! ¿Acaba ese gatito de matar a un dragón? ¿Esa marca? ¿No es la marca de los sangre dragones? ¡Estamos salvados! ¡Los sangre dragones han vuelto! ¡Mmm! ¡Por mis rigotes! ¡Es el rey Leonardo! ¡Bondadoso y valiente donde lo haya! ¡Simplemente! ¡Growl! ¡Regresad a vuestros hogares todos! ¡Se ha enfado! ¿Qué le pasa al rey? ¡En cualquier caso! ¡Catupendo trabajo con ese dragón, señor sangre dragón! ¡Y subimos al rey! ¡Nivel 2! ¡Toma! ¡Así que un gato blanco secuestra a tu hermana y tú resultas ser un sangre dragón! ¡Eso no puede ser una coincidencia! ¡Por mis pelos! ¡Que no lo es! ¿Qué te parece si nos lanzamos sobre el talón de misiones de cartida? ¡Vamos! ¡No vamos a dormir! ¡Partida guardada! ¡El hechicero del rey! Esto pondrá la misión principal en espera. ¡Vamos allá! ¡El rey está maldito! ¡Únete la misión de rescate en el templo arcano hoy mismo! ¡Vámonos! ¡Debemos hacerlo! ¡El rey lo necesita! ¡Vámonos para acá! ¡Hablamos con este! ¡Estamos aquí para salvar al rey! ¡Finalmente! ¡Un gato ha venido en nuestra ayuda! ¡Primero tendremos que encontrar al gran hechicero! ¡Él sabe lo que ha pasado! ¡Pero ha desaparecido! ¡Cómo podamos con él! ¡Hemos lanzado un hechizo para encontrar la energía mágica del gran hechicero! ¡Pero las ubicaciones no dejan de cambiar! ¡Os las marcaré! ¡Tal vez podéis investigar! ¡Vamos! 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 vamos a mirar en las otras ubicaciones. ¡Hombre! ¡Yo la verdad es que estoy un poco tocado! Tomó un poco tocado ¿eh? vamos a dormir y nos recuperamos un poquito muy bien, gracias vale, vámonos ahí hay una cueva gruta he muerto fin de la partida, no me digas eso bueno, habíamos grabado aquí papapapapapapapap recoges otro frasco de poción semi enterrada y seguimos sin dar con el chileo un último lugar en el que buscar No abandonamos nada ¿Y esto de aquí qué es? Morada de KitKat 5.000, tío No os olvidéis de que paro estos ¿Vos que salgo de equipo? ¿Te costará 50? ¿Vas a probar suerte? No, 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 no puedo suerte No gasto nada A ver si puedo descansar Sí Y grabar partida, claro que sí Está todo el juego, a mí me mola Otro frasco ¿Dónde está el rechicero? Volvamos de momento Nivel 4 A ver que me cuenta este ¿Le da los frascos a hechicero? Esta es la energía mágica del gran hechicero ¿Pero por qué están estos frascos? Nosotros no somos los expertos en magia aquí Necesitamos algo de tiempo para investigar y arreglar esto Aquí tenéis un detalle para vosotros Volveré a comprobar el tablón más tarde ¡Corre hechicero! Misión finalizada No, mira, aquí tenemos algo Los dragones alejados de la cueva burruta Dragones, me he puesto a lo que quieras a que el gato blanco está detrás de todo esto Investiguamos esa dichosa cueva burruta No olvides festear a menudo Y también crea un punto de guardado Pues vamos a festear Vamos a la burruta Si encontramos algún monstruo dentro Tenemos que darle lo suyo Vale Algunos enemigos atacan con mayor rapidez Trata de usar contra ellos magia de mayor alcance Vale Y si yo pruebo aquí esto Ya lo tengo puesto Muy bien Vamos, vamos allá Y bueno, chicas Vamos a ir por allí Y aquí tenemos Un chaleco de montaraz Bueno, vamos a ponernoslo No hay ni rastro de ese gato blanco ni de tu hermana Seguir aquí es buscar los tres pies al gato Bueno, pero vamos a coger todo lo que hay Chaleco de hechicero Vamos a ver Tengo este Este me da más tres de vida Voy a poner este Voy de hechicero total Y aquí está la salida No me lo puedo creer Es ese gato blanco rápido Atápalo Pero como una abuelita como tú Ha podido derrotar a mi dragón Eso no importa Voy a destruirte ahora mismo No te enorgullezcas tanto No era más que un clon Que creé con una pizca de mi poder Sin duda tu poder Hermana de esa marca que tienes Extraordinario ¿Quién eres y por qué secuestraste a la hermana de mi amigo? Los meros mortales como tú Podéis llamarme traco Muajajajaja Si quieres volver a ver a tu hermana Sígueme Me ha asegurado de que esos significantes campesinos no puedan verme No son dignos de Digno de Muajajajaja ¿Has visto como el gran rey de los ferinos se esconde en su palacio? Reducido una ola de pelo temblorosa ante mi poder ¿O qué me cuentas de la situación? Incesantes misiones de los Gatvitantes No tienen ni idea de que es mi poder el causante de su desgracia Muajajajaja ¿Eres tú como esos seres despreciables que se arrastran por estas ciudades? ¿Y que reclaman constantemente a héroes que les ayuden con sus tablones de misiones? No Realmente creo que eres Diferente Y por eso voy a jugar a un jueguecito contigo Obtén más poderes Demuéstrame que tu especie puede elevarse por encima de su ridícula piel Derrota a los dragones que he convocado Y liberaré a tu hermana Por Dios, Draco Eres el villano más tópico que haya visto jamás ¿No son esos los más fáciles de día? Vaya Pero ¿Cómo se metió tu hermana en un río como este? Bueno, imagino que lo único que tendremos que hacer es vencer a Draco en su jueguecito Así que... Misión finalizada Y bueno gente, lo voy a dejar por aquí La verdad es que el juego está súper chulo Pero antes de continuar hay que asegurarse de que estemos todos equipados Muy bien En fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el juego A mí me parece una pasada No está mal el regalito que nos ha hecho Epic Game hoy Y nada Pues eso Que lo dejamos por aquí Que espero que os haya gustado el juego Que me dejéis un buen like, comentarios Y que por supuesto Si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Para no perderos absolutamente nada Un abrazo muy grande Y mañana volvemos con un nuevo juego gratis Bye bye ¡Suscríbete al canal!